Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en una nueva serie para el canal que va a tratar sobre juegos de hace mucho tiempo que a mi me han encantado Y vamos a empezar con uno de los grandes Que puto musicón Pues tanto jugar al Metal Gear Solid 5 me han dado ganas de jugar al Metal Gear Solid 1 Bueno, vamos a saltarnos esto Sáltalo Sáltalo ¿Por qué no me lo saltas? ¿Y esta mierda, tío? ¿Por qué no me lo saltas? Ahí está, joder Y bueno, eso gente de tanto jugar Metal Gear Solid 5 me ha dado ganas de jugar a este A ver si se le puede configurar el sonido Porque no se escucha Se escucha altísimo No, aquí no Y en el emulador tampoco se podía hacer Disposición de botones Bueno, lo estoy grabando a 1024 Por 720 o algo así Es que claro, de aquellas pantallas eran la puta mierda esa cuadrada que tal Así que aquí se va a ver un poco estirado He hecho unas pruebas y bueno, tampoco se ve excesivamente mal Así que bueno, vamos a darle caña de una vez Que le tengo unas ganas Creo de la hostia Buah, tío, este era el top de gráficos de la época, eh Top de lo top Buah, ahí lo ves ahora Buah, ahí se ve como un juego Un juego de la PSP Que claro Ya lo hay, ¿no? Para la PSP Pues eso, bien Llegará por aquí Estoy seguro Voy a liquidar un par de malditas y pesadas moscas Hombre, hazlo, ¿qué te cuentas? Molas más en el 5 que aquí, eh Ne ¡Ay, coño, no! No son Celsi Es Liquid Buah, el Kodes, ¿cómo lo echaba de menos, tío? Esa mierda del... that Odroid ¡H它的價, le rrie! Anu a la немногоune Coronel ¿Puede oírme? Alto y claro ¿Cuál es la situación? No, ¿quién lo diría? Bien, estoy listo para ir. Los R y los L es para eso. Y bueno, vamos a darle caña. Y bueno, no lo he dicho, gente. ¿De qué va a tratar esta serie? Pues van a ser episodios largos de juegos que me han gustado. No sé, no necesariamente los voy a acabar. Pero sí voy a jugar bastante tiempo. A lo mejor una hora o así. A ver si soy capaz de pasar sin tocar el agua. Bien, para no llamar su atención. Y eso, los jugaré bastante tiempo. Idios largos. Haciendo la historia y tal. ¡Ey, que me ve, que me ve, que me ve! ¿Esto es algo que también se echaba de menos? El mapa. Hostia, que viene hasta aquí el pavo. Aquí los cadáveres desaparecían. Me da otra ración. Vamos a... Está haciendo ruido. ¿Me va a escuchar? ¿Me ha escuchado? ¿Por dónde viene? Viene por aquí. Sí, y ahora viene corriendo. Ah, no vas a encontrar nada. ¿Ha parecido oír algo? No, no has escuchado nada. Pulsar el SELEC. No, este es el PAUSA. El SELEC es el de al lado. Snake, ahí hay un ascensor que puede utilizar para ir al primer piso. Tendrá que esperar a que el ascensor baje. Será mejor que se esconda en algún sitio. Estos tutoriales... Joder, no es evidente ni nada, ¿no? Que hay un ascensor, joder, que hasta subió el otro por aquí. Y bueno, eso, ahora hay que esperar... A que el ascensor baje. Había una forma de que bajase antes. No sé si era matando a los dos tíos o una cosa así. El ascensor acababa bajando antes. Eso se usaba para llamar la atención de los soldados. Haces así, un golpe y te viene. Y bueno, ¿qué series tengo pensado subir para...? Bueno, series, ¿qué juegos? Para esta nueva serie, pues... En principio me apetecía subir este. Y no sé qué subiré después. Pero serán juegos de corta duración. De que me depa un par de vídeos así que duren una hora y media. O así. Y poco más. No quiero tampoco dejar de lado... Es que son... Tampoco los subiré todos los días, ¿no? Son vídeos largos. Y no quiero dejar de lado las otras series que estoy subiendo. Aunque un poco... Un poco del Minecraft ya estoy hasta los cojones. Porque no me sale nada bien. Y bueno, ahí va. Ya baja el figura. Hasta lo más de lo más en la época. Esto estaba súper curradísimo. Como estos gráficos que hacían... Joder, esto es súper realista. Y que no... Que no iba a haber nada mejor. Nunca. O sea, ya ibas con esa idea. No iba a haber nada mejor que esto nunca. Y de esto hace ya... Puf. Casi 20 años debe hacer de este juego. No mire la fecha. Pero cerca de los 20 años. Ahora el tío ese mira para los lados. Tú le entras. Y ya esto sube. Y aunque te descubra. El ascensor sube. Entonces no pasa nada. Y ahora otra cinemática más. Que se va a quitar la ropa. Se va a despelotar aquí el culano. Que eso era... Es que era súper realista también, ¿eh? Joder. Es que esto era impensable en los juegos de la época. Es que además que se cambiasen la ropa y todas esas cosas. Este es el traje de buzo. Y ahora va con el traje de infiltración. El traje de sigilo. Este lo hay en el Metal Gear Solid V. Y es el que llevo en la mayoría. Ahora me lo cambié por el traje de combate. Pero bueno, este sería el traje de sigilo. ¿Qué me he puesto? Pues no sé, a lo mejor en 10 misiones seguidas. Bueno, ya está aquí en las cosas de Kojima, tío. Es lo que no me gustaba de pequeño. El juego este. Tenía un montón de escenas de estas. De hablar. Los tutoriales. Me tocaban mucho los huevos. Yo solo quería jugar, claro. Así luego no me enteraba de la mitad de las cosas. Ya hay dos juegos antes que este. Que es el Metal Gear y el Metal Gear 2 Solid Snake. Creo que se llama. Una cosa así. O Metal Gear Solid Snake. Una cosa así se llamaba el otro juego. Y claro, ya pierdes cosas. O sea, ya se te escapa al detalle. Como por ejemplo, quién es Force Hunt y todas esas cosas. Vamos a llamar. Ahora es cuando nos presentaba la Chinorria. Habla Snake. Estoy delante de la instalación. Excelente, Snake. Con la edad no ha perdido rapidez. ¿Qué tal funciona ese traje especial? Estoy seco. Aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila. Te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, ¿eh? Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Claro, van a hacer eso para distraerlos. Para que Snake se pueda infiltrar, pues van a hacer que pasen dos aviones por ahí. Y la Naomi, bueno, aún no la preguntaron. La Naomi Campbell esa es la hermana de Grey Force, del que es aquí muy bien. Ya solo quedan 18 horas hasta la hora límite. Tiene que darse prisa. Vaya, debe de estar loco para pilotar un Heim con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento, no les he presentado. Ahora la China. Esta es Meiling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Queda para guardar la partida. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. Está usted muy buena, señorita. Si una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa, y tú te ame. Te estás burlando de mí. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya, no puedo creer que me esté vacilando el famoso Solit Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Pero antes quiero hablarte del sistema de radar Soliton. El tío metiéndole fichas a todas, ¿eh? No va a parar. El conto brillante en medio eres tú, Snake. Los puntos rojos son tus enemigos. Y el cono azul representa su campo de visión. Ten cuidado, Snake. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejar de ver. Primero quiero que se infielse en la instalación y busque al jefe de la leyenda. El jefe de ARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. No ves, es un no parar de cinemática tras cinemática. Ahora vuelta al código otra vez. Snake, a tu sistema de radar no le afecta el clima. Pero si te descubre un enemigo no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente, lo siento. Sí, está fabricado con tecnología existente. Y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica. O sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar. De manera que contactenos vía codec cuando quiera. Bien. Llamaré si me siento solo. En serio, Snake. Estamos aquí para apoyarte. O sea que llamas si necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Sí, para guardar la partida. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. 140.96. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Recuerde. A excepción de los binoculares, está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Lo recuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro. Y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza, quizás te deje que me registres tú a mí. Te tomo la palabra, doctora. Por cierto, lamento desilusionarte, pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. ¿Cigarrillos? ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. En verdad es para detectar los infrarrojos. Se puede utilizar eso mientras no tienes la visión infrarroja. Si quiere entrar. Aquí está la entrada principal. Es el camino más rápido. Pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Esa nunca la he utilizado, la principal. Yo era de coger la de arriba. Van armados con 556 y granadas. 556 es el calibre del arma. Si no recuerdo. O sea, de lo poco que soy militar, creo que 556 es el calibre del arma. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. Sí, ese conducto. Yo siempre fui por ese, por ahí. ¿Por dónde está mirando ahora? Sí, sí, por ahí. Por ahí es por donde siempre me refiero. Desde aquí. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. Me ha quedado por culo, eh. Estas cinemáticas, tíos, que te rayan. Maldito Kojima para estas cosas como... Como se quema. Vamos, ahora pasamos rápido. Ahora vamos a coger aquí... Había unas granadas chaf. Vamos a pillar. Una cámara de silencio. Una cámara de silencio. Ya no... O sea, si te van a matar... Ya no te mata. Me cago en Dios si me ven en el puto principio, tío. Por la puta cámara esa. En fin, ya se va a acabar. Aquí había un tío. Hostia, una mosca por aquí cerca. Aquí había un tío. Ya no está. Porque claro, con... Con la tensión del momento sabe Dios a dónde fue. Ahí lo viene. Y este te ve las huellas. Puedes hacerlo así, que te vea las huellas. Fue de la nieve. ¿De quién son estas huellas? Pero baja... El tío... Bueno... Esa llamada no es importante. Porque lo único que te dice es que te agachis y te cueles por aquí. Es una... Sigue el tutorial. No era una llamada importante. No decían nada a mayores. Así que nos la podemos saltar. Pero yo que me acuerdo del puto camino, tío. De los laberintos de estos. Sigue el tío. Más llamadas. Snake, soy Mcdonald Miller. Hace mucho que no le veía. Este es el tío, en teoría. ¿Qué está haciendo ahí? Y el que sale en el 5 que va con el bastón, que es el de los primeros que salgo. En busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación. Y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted. Así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Ese en verdad es el malo. Spoiler, spoiler. En verdad ese es Liquid. Que simplemente se ha puesto unas gafas y se ha recogido el pelo. Ya estuve cosas. Y por aquí, pues, se puede echar un vistazo. Que no ves una mierda. Bueno, lo ves mejor con las que se usan las gafas. Y hay por alguna celda donde veías un tío cagando. O veías a... A la tía esta, a Meryl, como medio desnuda. O no sé qué historias. Cosas japonesas muy guays. Por aquí miramos para abajo. He llevado al jefe DARPA a la celda en los bajos del primer piso. ¿Y han limpiado el respiradero? Acaban de abrir las compuertas. Van a empezar a fumigar contra las ratas. Genial. El respiradero en los bajos del primer piso. Tierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar. Y no pierdas de vista a la mujer de la celda. No vayas a descuidarte ahora. ¿Una mujer en la celda? ¿Quién será? ¿Qué ha ocurrido? Vieron a un intruso. ¿Ah, sí? Se ha cargado a tres personas. ¿Ha matado a tres personas? Sí. No somos nosotros. Dicen que también usa camuflaje óptico. ¿Camuflaje óptico? Pero es que hay otro intruso. Sí. Quiero que intensifiques las medidas de seguridad con el jefe. Bueno, que... Bueno, Greyfoss, garganta profunda, como le queráis llamar. El ninja, coño. Buah, anda que no tenía ganas de echarle un piso a este juego. Joder. Bueno, aquí nos sirve para ver lo que hay. Aquí hay una... Aquí está la Socon. Que tendremos que ir a por ella. Aunque desde aquí no se ve. Pero ahí está la Socon, lo sé yo. ¿Y en este qué hay? ¿Veis? Ahí también hay algo para coger. Igual es esa la Socon. Y me he confundido de zona. O son granadas. He cogido granadas chaf. Me quedan las stun. Y las flash. Así que, bueno, alguna de esas ha de ser. Aquí ahora podemos bajar si lo queremos. Ahora nos va a decir, oye, pulsa... Creo que era X. ¿No? ¿Triángulo? ¿No? ¿Círculo? Al círculo se baja. Nada, es parte del tutorial. No hice nada importante en el code. Te sueltes para decirte que el círculo se baja. Y ahora sí que no sé qué te decían aquí. Vamos a ver. ¿Qué me cuenta el tío? Seguro que salgo de las cámaras. Use el ascensor para ir de un piso a otro. Ah, bueno, eh. Debería haber uno por aquí. En algún lugar. Encuéntrelo. No dicen nada relevante de la historia ni nada. Las chafes para si queremos cargarnos las cámaras, que no es necesario. Vamos a pasar por aquí. Ahí necesitamos la llave de nivel 1, así que nada. Aquí dentro había granadas también, creo. Las chafes. ¿No? ¿No hay unas chafes por aquí? Ay, no, mira. El aso con, ¿veis? Lo que yo decía. Sí, porque si vivéis es el sitio que yo decía antes. Estaban las cajas y la cámara. Si ahora miras hacia arriba, seguramente estaría ahí el conducto de ventilación. ¿Veis? Ahí lo está. Bueno, ya tenemos nuestra pistola. Que no la vamos a equipar de momento. Vamos a continuar. No hay tíos aquí, ¿no? Nada, solo está la cámara. Y hay que ir al ascensor. Ya no recuerdo ni dónde estaba el ascensor. O sea, me acuerdo de detalles de eso del códec, pero el ascensor... Ah, debe ser en ese cuadrado que hay ahí abajo. Aquí siempre me vi hasta cámaras. No esperaba lo suficiente. Aquí se podía uno meter por debajo del tanque. Lo que pasa es que así no te enterabas de una mierda de dónde estaba la peña y tal. Esto es una mierda, ¿eh? Lo que acabo de hacer, porque yo ahora no veo el mapa. Ya me diréis. ¿Qué cojones hago ahora? Ah, mira, aquí va el pavo. Este creo que daba vueltas al tanque nada más. Sí. Pues vamos a salir porque esto es una basura. Mejor me van a ver, veréis. ¿No? Ahora el tío se giraba hacia el otro lado, ¿verdad? Sí. Vamos a llamar al ascensor. ¡Ábrete! Había que darle dos veces para que llegase antes. Una parida de esas. Y había que ir al B1. Así que decían que estaba en el primer piso el jefe de arpa. ¡Mira el radar! ¡Ha localizado al jefe de arpa! ¡Es el punto verde! ¡Rápido, ve a rescatarlo! Iría más rápido si me dejaras en PAP. ¿Sabes? Y ahora se ve. ¡Ting! Como si Snake pudiese ver a través de las paredes. Bueno, tarjetas llave. Eso era algo que no me gustaba demasiado de este juego. Lo de las tarjetas llave. Y había que subir ahí arriba. ¿Por dónde era? ¡Buah! Eso tampoco es importante. Ya veis. Va a ser lo típico. Te va a decir cómo usar las escaleras. Si le das al círculo, subes. Ahora había una forma para ver a Meryl. Era esta, ¿no? La celda de Meryl. O al tío cagando. ¿Veis? Ahí está, ahí está. ¿Este maldito resfriado? Odio a Alaska. Cielo santo. Esa mujer tiene un tipazo. ¿Y tú te quedas? ¿Con quién cojones está hablando el tío ese? Y estaba cagando con la ropa puesta. Estaba en esta, Meryl. ¿Verdad? Era en esta donde estaba Meryl. Ahí no. Esto solo es para las balas, si quieres. Y entonces es por el otro lado. Era para ver al tío cagando. Era solo para eso, para ver esa escena. ¡Ping, ping, 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 ping! No me acuerdo. Déjame poner el arma. Porque dentro de poco va a haber una pelea. ¡Ostras! Aquí no me las puedo poner, no me puedo poner el arma. Dentro de poco va a haber una pelea. Y ya no me acuerdo ni cómo se apuntaba, ni cómo se disparaba, ni hostias. Me van a dar lo mío. ¡Ping, ping, 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 ping! Ahora, Meryl, vamos a espiarte haciendo flexiones o abdominales o algo así a pies. Adominales. Ahí, a tope, a tope. No es él. No, no me digas, Snake. Menos mal que eres la leyenda la que todo el mundo habla. ¿De aquí qué me vas a contar? Snake, la señal del jefe DARPA viene de algún lugar en ese área. ¿Hay algún lugar para agacharse? Mire a su alrededor en modo visión primera persona. Eh, sigue con el tutorial. Van a estar un buen rato con eso. Aquí te están diciendo que le des al triángulo y hacia abajo. Y ahora es cuando lo ves. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? He venido a salvarle. Usted es el jefe DARPA, Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. ¿Ah, sí? Es verdad. Usted no parece uno de ellos. En ese caso, sáqueme de aquí enseguida. Tranquilo, no se preocupe. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas están amenazando la Casa Blanca. Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias, lanzarán un arma nuclear. Santo Dios. ¿Es posible? Es posible. Es posible. Sí. Creo que pueden lanzarla. ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas. Y no deberían tener acceso a un misil. Lo que voy a decirle ahora es información secreta. ¿Entiende? No. Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. Un tanque andante con capacidad nuclear. ¿Metal Gear? Y ahí empiezan más cinemáticas. ¿Metal Gear? No es posible. ¿Lo sabía? ¿Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos? ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. ¿Por qué si no habría venido a este lugar tan desolado? Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Arnstech y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Si no hubiera sido por la revolución. ¿Revolución? ¿Revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas. Metal Gear Rex. ¿Rex? Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Bueno, menos nada. Se han dado cuenta que estamos aquí hablando. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. ¡Eh! ¡Cállate de una vez! ¡Eh! Ahí piensa que está hablando solo. El tío ese es un figura, eh. Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad. De algún código de seguridad que había que marcar. ¿Y este tío tiene una? ¿Existen dos contraseñas? Sí. Baker conoce una y yo la otra. Baker, ¿el presidente de ARMSDEC? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... ¿Ya tienen la mía? Descubrieron mi contraseña. Confeso. Psicomantis puede leer en las mentes. Sin resistencia. ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxhound. Tiene poderes psíquicos. Maldita sea. Y no tardarán en descubrir la de Baker también. ¿Si descubren la contraseña de Baker? Sí. Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Pero... Existe una forma para impedirlo. ¿Cuál? Las llaves. ¿Llaves? Fueron diseñadas por ARMSDEC, los creadores del sistema, como mecanismo de anulación. Incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? Sí. Impediría el lanzamiento. ¿Esa llave? ¿Y dónde están las llaves? En los brazos. Escuche. Necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas. Y tiene que insertar una llave en cada una de ellas. Ok. Tres llaves. ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? ¿En el segundo piso? ¿En algún lugar del sótano del segundo piso? ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. ¿Tiene alguna pista más? Sí. Cerraron con cemento las entradas, pero no tuvieron tiempo para pintarlas. ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Y yo me saltaba a todas estas cosas y luego para encontrarlas te cagabas. Coja esto. Es mi carnet. Abre las puertas de seguridad nivel 1. Claro. Es una tarjeta. Claro. Fijaron al tío este entrar con la tarjeta. Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo. Red de área personal. Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión. Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente. Bien. Ok. Ahora pienso sacarle de aquí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No. ¿Está seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Yo puedo. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa con un zombi, eh? ¿Qué le pasa con los zombies? ¡No! No, pero se muere. Pobrecito. ¿Un ataque al corazón? No Coronel, ¿me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake, debe entenderlo Esta operación es nivel de seguridad rojo Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo Quiere que crea que usted está el mando de esta operación Pero no tiene acceso completo al archivo Le avisé El ministro de defensa tiene el control operativo Yo solo estoy aquí para apoyarle Snake, no tenemos tiempo para discutir Salga de ahí y encuentre al presidente Baker Hola Bueno, ahora ya me puedo poner la pistola Espérate ¿Cuál es el botón de ponerme la pistola? Debería ser... Ahí está ¿Aquí ahora cómo era? ¿El cuadrado se apuntaba? Vale, al cuadrado se dispara ¡Abre la puerta, coñe! Ahorita abre la puerta Y a ver si me deja verlo Porque quería enseñaros Uy, hay que salir un poquito Vale, no da Se mira después ¡Ah, se ve ahora! Ahora va a salir un tío ahí desnudo Muy japonés todo Con celtura ¡Quieto ahí! Ha matado al jefe Que no, no mata a nadie ¡Bastardo! Novata Liquid No, no es usted ¡Quieto! Es la primera vez que apunta a alguien con un arma Le tiemblan las manos Piensa dispararme, novata Cuidado No soy novata Segurada nerviosa El miedo reflejado en sus ojos Son ojos de novata Estoy seguro Nunca le ha disparado a nadie ¿No es así? Habla demasiado Ni siquiera ha quitado el seguro, novata ¡Le digo que no soy una novata! Usted no es uno de ellos Y usted, eh, ahí Sin perder el respeto No va a hacer falta Ya la abren ellos ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora Parece ser que vamos a retrasarnos ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! ¡Pare! Pero no va a disparar Yo me voy a morir En esto fallaba bastante el juego, la verdad Pero dispare... Ah, ya no tengo balas Madre mía, que ya que estaba ahí dos raciones Dispárala al tío Tío, la virgen Dame ahí algo ¿Por qué estás esperando? Dispara Te lo advertí No me hables como a una novata Que sí que lo eres, tío Si no sabes disparar ¿Cómo me oyes? Dispara A ver, cuando me dan a mí la fama Mira, tienes nudo ahí de fondo Mira, pero el cargador sabe cambiarlo, eh Y no hay... No, no puedo ir Ahí, ahí, la ración Déjamela poner La mierda esta, tío Puto control de mierda Eso malo que tenía este juego Para apuntar Se cagan, eh Y así se cargaba más rápido ¡Ay, corre, 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 corre! Te decías tonta y se lo come Ahí, ahí, gastándolo Ya no tengo balas Ya no vienen más Se acabó No pasa nada 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 Buah, cuántas raciones habría gastado ahí, la Virgen Y creo que para conseguir el máximo rango no habría que gastar O una cosa así Espere Ahí, ahí, ahí Quédate con el detalle, Kojima ¿Quién es usted? ¡Idiota! ¡Le ha matado! Lo siento, señor Su escudo mental era muy fuerte No podía entrar en su mente Ahora ya nos abremos el código detonador Jefe Tengo una gran idea Y ahora que bien dispara, eh ¡Mierda! Buena chica Así me gusta Uh, qué ida de olla, eh Eh, colonel, acabo de ver un tío ahí volando Naomi Acabo de sufrir una pequeña alucinación Es por las nanomáquinas No, Snake Las nanomáquinas funcionan perfectamente ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psicomantis El psíquico de Foxhound Considéralo una interferencia mental ¿Entonces fue Mantis? Bueno Entra Ay, que tengo que ponerla Quiero ir dentro porque sé que hay munición El tío ahí desnudo Sé que hay munición por algún lado aquí Y quiero cogerlas Balas de Soko Que no voy a ir con ella, paso Más balas Hasta que tenga el silenciador, como que el arma está prohibida Y ahora quiero ir al segundo piso Sí, aquí era nivel 3, ¿verdad? Nivel 6 Joder Ya sea cierto Vamos entonces al segundo piso Y ahí vamos a enfrentarnos a Ocelot Y va a ser un no parar de acción y avicción Tras acción y más acción Bien, aquí ahora mismo no hay soldados Pero luego sí Aquí hay trampas Y se puede entrar solo en unas pocas La tarjeta nivel 1 Era en una o dos Nada más Aquí ya te dan las E4 Para abrir las puertas Aquí no se puede, ¿no? Nivel 3 No... En esta que no tenía nada Había granadas chaf, creo Una o dos así No, granadas normales No, balas de Soko Creo que voy a tener que enfrentarme a Ocelot Con una ración Uff, complicado, ¿eh? Darme algo más Porque las voy a pasar putas Granadas Uy, pues voy un poco fastidiado A ver, ¿dónde están las granadas? Ahí está Ahora que yo me acuerde cómo se usa Cómo se usaba esto A ver ¿Veis? Aquí hay sitio Así se pone Y al círculo se explotaba Ah, me acuerdo A ver si hay aquí una ración o algo Granadas Y granadas Guau Interesante Aquí había otra Sí Sí Vamos a explotarlo Ey, aquí no habría Espérate ¿Dónde estaban los cigarros? Aquí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me han pillado, ellos pensando que iba a haber ahí Infrarrojos y lo que hay es una trampa ¡Joder! Ya no tengo las T4, ¿no? No, tengo que ir a por ellas Me han jodido ahí, ¿eh? ¿Cuál será que se puede entrar? Esta es nivel 5 En nivel 1 eran esta Había T4 y en otro que había las... Las balas En ese de allí había nada Y aquí no sé lo que hay Vamos a ir a por él Por eso A ver Esta vez no me voy a caer Más T4 ¡Ostras! ¡Uy! Por poco le ha faltado para caerme Vamos a coger las granadas Que eran el de aquí abajo ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ay, no! ¿De dónde eran las granadas? ¿En el del lado, en la izquierda? Sí, en la izquierda, ¿no? ¿Aquí? ¡Granadas para todos! Y aquí es por donde hay que ir Una ración solo, ¿eh? No sé yo si me va a llegar A ver si hay alguna más en el pasillo Aquí no hay nada Simplemente está el rollo para poner la bomba y nada más, ¿no? No hay ni ración ni nada No quería ir tan a pelo contra Ocelote No es especialmente difícil, pero No se ha acostumbrado ahora a apuntar de esta forma tan así como especial Vamos a ponernos la Socon Y ala, a por Ocelote Ahí está el palmero, palquero, como se llame el tío Está vivo No ¿Usted es el presidente de Armstead, Kenneth Baker, no? Baker Tranquilo, he venido a salvarle No, no lo toque C-4 Ahí no quiso darte, ¿eh? Disparó al suelo Sí Toque ese cable y el C-4 explotará y acabará con el maldito viejo Usted debe de ser ese del que el jefe no para de hablar ¿Y usted quién es? Operaciones especiales, Foxhub Revolver, Ocelote Revolver, Ocelote Salasasca Guau, que duro, ¿eh? Lo he estado esperando, Solid Snake Ahora veremos si está a la altura de su leyenda Este es el mejor revolver que existe El Gold Single Action Army Seis balas Seis balas Más que suficientes para matar cualquier cosa Ahora le mostraré por qué me llaman Revolver Salasasca también Bueno, pero lo guay del tío este es que con sus balas rebotaban en las paredes, ¿no? Figura Ahí te salen Ahí te salen las balas que tienes Y aquí juegas un poco al pilla-pilla De vez en cuando se dará la vuelta y te disparará Esa, ahí le das Ven, no te tires al suelo, figura Tienes jugar un poco a esto Hasta que se quede sin balas Vamos a atacar Joder, macho Y así seguido es el boss, ¿eh? No tiene desperdicio ¡Pero no! ¡Vamos! Y así le doy, ¿eh? ¡Hala! Se puede morir, ya lo sé Lo tengo bastante claro Venga, dispara, dispara, gasta balas Una forma también es con C4 Después es con C4 a un lado Debes darte prisa Yo quiero que el viejo vaya Y parece que tiene un momento de inmortalidad Después se puede ir a tomar un poco por el culo ¿Quieres que se damos cuenta? ¿Qué? ¿Eh? Duele Ahora dispara otra vez Dispara otra vez Dispara otra vez Dispara de medio Dispara otra vez Medio Vamos a dar Jódese No, ahora tampoco Y esta vez no le he dado yo ¡Ah! Me encanta el olor de la cortita ¿Entiendes? ¡Ey! ¿Por qué no me salen las balas? Ni lo que tengo Ah, bueno Pero para ti Será el olor de tu propia muerte No te quedes ahí atascado ¿Qué es esto? No, no Joder, visteis, ahí esa bala me la he disparado robotando Sin figura No La primera la falla Es la segunda la que te da No Uy, macho Vamos a hacerle el engaño ahí Vamos a irnos por el otro lado Pero dale Bueno, menos mal Si volvemos a hacerle el engaño Vamos a irnos por el otro lado Hola, ocelote Oh, has muerto ¿Qué ha pasado? Uf, pues al final eso me gusta una ración No está nada mal Justo lo que esperaba del hombre con el mismo código que el jefe Por código quiere decir el código genético Hace mucho que me faltaba a nadie tan bueno Pero estoy entrando en ganador ¿Qué? ¡La mano! Ah, la ocelote A joder A joderse Camuflaje óptico Ni siquiera sabe morir Ha tenido suerte Volveremos a vernos Y se lleva la mano con la pistola que aún la está agarrando No jodería que te empezase a disparar así ¿Quién eres Grey Fox? Soy como tú No tengo nombre Y en algún momento Soy The Snake Es el pupilo del tío ese Pero han hecho experimentos con él y lo han dejado medio para allá ¿Veis? Medio para allá Todo Ey, esa Socon tenía silenciador Esa Socon tiene silenciador y yo no tengo el silenciador Es que no me acuerdo dónde se cogía Se cogería con la tarjeta llave tal vez Volviendo para atrás Voy ahora otra vez No salió de ellos El jefe de Arpa me dijo que les dio su código detonador Y el suyo Entiendo Y me envío Usted es del Pentágono Responde a mi pregunta ¿Y de su código qué? No tenemos tiempo Yo Confesé ¿Qué? Confesó ¿Cómo lo hizo? Implantes quirúrgicos cerebrales ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico Todo el que conoce los códigos secretos los tiene ¿Incluso el jefe de Arpa? Él también Pero el jefe de Arpa dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente ¿Estás seguro de que entendió bien? Sí, seguro En ese caso, ¿cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura Parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano Y sé que ha disfrutado de cada segundo ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió Parece que ahora estará en paz El suyo se lo han cortado Es usted divertido Y el jefe de Arpa está bien Ha muerto ¿Qué? No es posible Eso no es lo que prometió un sim Ahora quiere silenciarme Cólmese ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle Yo no maté al jefe de Arpa Tuvo un ataque al corazón o algo parecido ¿Un infarto? No sea estúpido En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos Esos tipos están muy locos Y no dudarían en lanzar la bomba No sé Pero ¿qué quieren realmente? ¿Quién sabe? Quizás sean como nosotros en la industria de las armas Siempre esperando que estalle otra guerra No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante Oye que usted las tenía No Ya no es así ¿Eh? ¿Quién las tiene? ¿Los terroristas? No Esa mujer ¿Mujer? ¿Quién? La que menea el culo de aquí para allá Al que metieron en prisión conmigo Una mujer soldado Debe de ser Dijo que acababa de alistarse como nueva recluta Y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión ¿Nueva recluta? Podría ser la sobrina del coronel Le di a ella la llave Sin embargo parece ser que logró escapar de aquí Espero que esté bien Seguro que sí Es novata Pero dura como la piedra ¿Pero cómo ha sabido que se escapó? Mantenía contacto con ella por Kodek Hasta que me ataron aquí Claro ¿Kodek? Sí Se lo robó al vigilante Si todavía lo tiene Podrá ponerse en contacto con ella Seguro que lo tiene ¿En qué frecuencia estaba? Ah sí Espere un momento Es... Ya no se acuerda Oh vaya Lo he olvidado ¡Mierda! Ah claro Debería estar detrás de la funda del CD Intente contactar con ella Contactaré enseguida Detrás de la funda del CD Si esto no funciona ¿Hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Tiene que hallar a Hal Emmerich Uno de mis empleados Hal Emmerich Ahí está ¿Quién es? El líder de equipo del proyecto Metal Gear Rx Un genio de la ingeniería Pero un poco excéntrico Si hay alguien capaz de descubrir Cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear Es él Si no es capaz de hallar una solución Tendrá que destruirlo Y Emmerich sabe cómo destruir Metal Gear ¿Dónde está ese Emmerich? Bien Creo que está preso en alguna parte del edificio Almacén de cabezas nucleares Al norte Ahí es donde trabajaba Comprendo Pero ¿Por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio Se equivoca La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí De hecho es aún mayor que nunca Y a la hora otra historia de un... La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy Escuchen ¿Ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista Porque todavía no hay modo de deshacerse del material No sea que cierran la tapa y se debitan a esperar que desaparezca Más o menos Sí Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra Es increíble No solo eso Además cada año se registran varios kilos de masa Masal Significa material sin aparecer Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear Y además Desde el final de la guerra fría Ingenieros nucleares rusos sobre todo Están sin trabajo y sin posibilidad ninguna En resumen Que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares ¿Y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear El desarme nuclear completo es una imposibilidad Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder Metal Gear ¿Se refiere a Metal Gear? Sí, ¿sabe? Nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar Debido a esta supuesta paz Y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas Sí Y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos El sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto nacional Proyecto negro, proyecto negro, proyecto negro, proyectos secretos con fondos reservados del Pentágono Así se evita mucho papeleo y se obtienen amplios plazos para la producción de armas Y además, nadie te molesta Ni siquiera esos liberales sentimentales del comité militar de supervisión Sobornos Prefiero considerarlo como un buen negocio En fin, ¿qué Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio? ¿Me importan una mierda usted y su compañía? Sí Eso es lo que esperaría de un tipejo como usted Un tipejo como usted Esto es lo que querían, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico Todo estará aquí La unidad principal fue destruida por los disparos Esta es la única copia que queda de los datos ¿Qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio No se haga el tonto Sé que vino en busca de esto Lo oculté a la vista de ese sádico maníaco mientras me torturaba Ellos no saben que existe este disco Asegúrese de informarle de esto a Jim A su jefe Y también le daré mi tarjeta Abre todas las puertas de nivel 2 ¿Puede andar? Claro, no lo registran, ¿sabes? Pero usted siga sin mí Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí Tengo una pregunta más ¿Quién no quiera esa cosa, ninja? Parecía como si usted supiera algo ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound ¿El secreto oculto? Un soldado Genoma experimental ¿Qué es tu colega, Snake? ¿Y le conoces? Le han dado lo suyo al tío ese Pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound Ella lo sabe todo Eso, Naomi Hunter Yo dije Naomi Hunter ¿Quién le queda tenerlos? Si se descubre en mi compañía Y yo estamos acabados Tú ya estás acabado, viejo ¿Qué? ¿No usa Metal Gear tecnología actualmente existente? Metal Gear si lo hace, pero... ¿Qué has hecho conmigo? No No es posible Más tardos del Pentágono Ellos han, 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 han acabado haciéndolo Pero ¿de qué está hablando? Ellos le han, 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 han mentido Yala, y ahí se muere Deidad, se muerta Yala, caena Yala, ¡nuele suerte! ¡Coronel! ¿Me escucha? Él también ha muerto No lo sé No me mienta Parecía otro ataque al corazón, pero... ¿Algún tipo de veneno? Bueno, hay drogas que en grandes dosis pueden causar un ataque al corazón Por ejemplo, el cloruro potásico o los dióxidos Pero no lo sabremos hasta hacer la autopsia ¡Mierda! Snake, quiero que usted y Meryl trabajen juntos Es de fiar Puede fiarse de ella más que de mí Póngase en contacto con ella Snake, desde allí llegan muchas interferencias eléctricas Debería funcionar si estableces transmisión a ráfagas como nosotros Pero la transmisión normal es imposible Intenta alejarte de ese área Snake, trate de concentrarse Naomi, ¿qué demonios era esa cosa ninja? ¿Esa cosa ninja? ¿Un miembro de Foxhound? ¿De su hermano? ¿Estás segura? Sí, no tenemos nada así en nuestra unidad ¿Es eso cierto? Snake, confío en usted Confío en usted Y se da por zanjado el asunto Ahora tengo un poquito más de vida Bueno Cogemos la munición No hay raciones ni nada más aquí Esto no funcionaba Y nos tenemos que ir por donde venimos Vamos a usar la tarjeta llave de nivel 2 Ey, ¿por dónde entramos? Por aquí, ¿verdad? ¿Aquí? No, sí Ah, sí, veis Yang Ming Vamos, que no funciona ¡Está atropeado! Y ahora hay soldados aquí Esta era la de nivel 1 Aquí ya... Bueno, había granadas, ¿no? Bueno, pues cogemos las granadas ¿De dónde? Creo que tiene que haber una de nivel 2 Por algún lado No sé si será esta Sí, veis Y aquí sí que hay los... Los rayitos esos Pero bueno, estos eran verticales y horizontales Era fácil Aquí está la FAMAS A ver Ponte bien Así Y creo que ya no había más Solo era... Este A ver Este era nivel 1 Nivel 6 Y el tío de allí Se fue Bah, se fue para arriba Entonces puedo mirar Si este es del nivel... Nivel 3, nada A ver, el tío Se va para allá A ver, pírate Eso mismo Buah Y ahora va el otro Espérate Se iba para allá Así que no... No importaba, ¿no? Ahí está Yo siempre lo doy las dos veces, ya Por costumbres Ahora voy a que ir al primer piso Y había alguna puerta por ahí Que se podía abrir con la tarjeta llave De nivel 2 Y creo que tenía el buscaminas El busc... El localizador de minas O alguna cosa de esas, ¿verdad? Esa es de nivel 1 Buah, pero no recuerdo dónde estaba ¿Qué sale ahí? Ah, es que hay un tío arriba Ah, mira el pavo ese durmiendo Que bien se lo pasa Bueno, lo podemos matar, ¿no? Y aún sigue durmiendo Ahí está Ahora había que como que combinarlo, ¿no? Unas cosas así Ahí está Ya tengo el silenciador Tarjeta llave Y... había más por aquí Esa era la entrada principal, creo No sé, ahora es de que ir para allá Aquí solo está el pavo este Solo hay un tío Pero no da mucho Y ahora sigue para abajo Verdad Verdad, ¿no? Es que ahora como más me pilla ahí, ¿eh? Sí, ahora se va para abajo Es cuando nosotros subimos Esperamos que la cámara gire Y esa puerta que tenemos ahí a la izquierda O alguna de las siguientes Era la de nivel 2 Que hay que crucer Algo más No recuerdo muy bien el qué ¿No? Bueno, aquí no hemos entrado Porque por aquí no hemos venido con lo de las tarjetas Bien, aquí te dan la caja A ver, déjame echar un vistazo Ahí no hay nada Aquí ya tiene el nivel 1 Y aquella creo que es el nivel 2 Porque Con esta alta definición Es complicado de saber Y creo que había alguna cosilla interesante Y también había que montar la máscara de gas Y cosas así Y no sé si era aquí Pero esto no era el nivel 1, tío Pa, 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 que viene el pavo Uy Hola, amigo Muere, cabrón Mierda, los estoy matando Y cualquiera de estos podría ser Mery Y entonces me daría el juego por terminado Que es lo curioso A ver, aquí había algo también guay Ahí está el detector de minas Y no había nada más aquí Que yo recuerdo Bien, y una vez listo Ahora ya nos tenemos que ir de aquí Ahora toca el boss Que es un tanque Y ese tío se ha salvado Ha quedado vivo Ah, no, espera Había que llamar a Mery Y como dijo el pavo Que estaba en la funda del CD Se refiere a que está en la parte de atrás De la caja original Así que voy a ir un momento a por ella Que no se me ocurrió Y podía haberla cogido No se me ocurrió 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 ¡Suscríbete al canal! Así que venga, ¡vamos para allá! ¿Y cómo se llama? ¿Así? ¡Oh, Meryl! ¿Quién es usted? ¡Qué casualidad! Realmente me impresionó la manera en que logró escaparse de ahí. ¿El que estaba en presión? Es usted Meryl, la sobrina del coronel, ¿no? No, no es él. ¿Quién es usted realmente? Yo soy el idiota que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito lugar de mierda. ¿Ha venido usted solo? ¿Quién se cree que es? ¿Una especie de superhombre? Pues sí, básicamente es lo que es. No quiero sermones. Es usted igual que su tío, ¿sabe? ¿Cómo es que conoce a mi tío? Es una larga historia. ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa. ¡Ah! ¿Es usted Snake? ¿Es usted Solid Snake? Sí. Así es como me llaman algunos. ¡El legendario Solid Snake! ¿Usted? Siempre de antes. No estaba segura de que fuera uno de los buenos. Ahora empieza a ligar con ella. Yo sé que usted sí. ¿Cómo? Son sus ojos. ¿Mis ojos? No son ojos de soldado. Son ojos de novata, ¿no? No. Son unos ojos preciosos. Unos ojos... compasivos. Justo lo que esperaba del legendario Solid Snake. No estará intentando seducirme, ¿verdad? No se preocupe. No soy exactamente lo que usted se imagina. La realidad no iguala la leyenda. Lo siento. No creo lo que dice. Dígame, ¿por qué se sorprendió tanto al verme la cara? Porque es usted exacto él. ¿Se refiere al líder terrorista? ¿A Liquid Snake? Sí. ¿Le conoce? No serán ustedes hermanos, ¿no? Sí. Yo no tengo familia. Sí que lo son. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién sabe? ¿Por qué no le pregunta a él? Son copias de Big Boss. Pero primero quiero cierta información. Sacados de su ADN. Él participó en estas maniobras desde el principio. ¿Qué pasó exactamente aquí? Lo siento. Me capturaron junto al presidente Baker. Justo después del ataque terrorista. Entiendo. ¿Pero qué es este lugar? No creo que sea solo una instalación de desactivación nuclear. Oh cielos. Siempre lo mismo. Nadie le ha explicado nada, ¿verdad? No. Bueno, verá. En este lugar realmente no se desactivan armas nucleares. Esta base es propiedad y está dirigida por una corporación falsa de Armstead. ¿Esta es una base civil? Eso es. Para el desarrollo de Metal Gear. No. El coronel. Foxhound y las fuerzas especiales Nueva Generación acudieron aquí para la prueba de lanzamiento de una cabeza nuclear falsa. ¿Por qué Foxhound? ¿Por qué Foxhound? Por ser un grupo de operaciones especiales habituado a misiones secretas. Pensaron que podían ayudar a mantener el secreto. Pero hemos debido lanzar cabezas nucleares antes. ¿Por qué justo ahora? Oí decir que era porque esto iba a ser la prueba final antes de aprobar formalmente el programa Metal Gear. Eso es lo que oí. Esto huele muy mal. ¿Qué cree que quieren los terroristas? Verá, no estoy segura. Me capturaron con el presidente Baker justo después de estallar la revuelta. Ya veo. Y fue cuando le dio las llaves para anular el código detonador, ¿no? Exactamente. Es increíble que haya sido capaz de ocultárselas a los guardas. Verá, las mujeres tenemos más escondites que ustedes. Vamos, se la metió por el culo o por el coño. Vio a Baker, ¿no? ¿Cómo le va? Ha muerto. ¿Qué? El corazón. Igual que el jefe de Arpa. ¿El jefe murió también de un ataque al corazón? Sí. ¿Estaba alguno de ellos enfermo o les pasaba algo? No. No que yo supiese. Bueno, yo no creo en coincidencias. Algo extraño está ocurriendo. Eso parece. Pero no tengo ni idea de qué. Yo tampoco. Aún. ¿Conoce a la persona que diseñó Metal Gear? ¿Al doctor Emmerich, dice? Sí. ¿Sigue con vida? Seguramente. Debe de estar en el laboratorio de investigación, en el sótano del segundo piso del almacén de cabezas nucleares, al norte. ¿El sótano del segundo piso? Sí. Ahí está el laboratorio. Creo que le están obligando a trabajar en el programa de lanzamiento nuclear. O sea que le necesitan vivo hasta que acabe su labor. Entonces, mejor que hagamos algo antes de que acabe. Tiene razón. Si no podemos anular el código detonador a tiempo, tengo que preguntarle cómo destruir Metal Gear. ¿Planee enfrentarse a esa cosa usted solo, Snake? No sería la primera vez. ¿Cuál es la mejor ruta para entrar en el edificio donde tienen preso al doctor? Hay una puerta de carga en el primer piso de este edificio que conduce al norte. ¿Qué nivel de seguridad tiene esa puerta? Cinco. Pero tranquilo. Tengo una tarjeta nivel cinco. Bien. Tengo que ir a salvar al doctor. Usted vaya. Yo voy con usted. Ni hablar. Está demasiado verde. Quiero que vayas más. No estoy verde. Oh, sí, lo está. Si duda tan solo un segundo delante del enemigo, todo habrá acabado. La buena suerte no dura siempre. No sé qué diablo os ocurrió. No pude apretar el gatillo inmediatamente. Nunca tuve problemas en las maniobras. Pero cuando pensé en las balas atravesando los cuerpos de esos soldados, dudé. Disparar sobre dianas y disparar sobre gente viva que respira no es lo mismo. Desde que era una niña, siempre soñé con llegar a ser un soldado. Y matar gente, ¿no? Todos los días de mi vida me he preparado mental y físicamente para el día en que viese realmente acción. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Quiere abandonar? No puedo. No puedo permitirme abandonar. Mire, Meryl. Todo el mundo siente náusea la primera vez que mata. Desgraciadamente, cuantas más veces se mata, más fácil resulta hacerlo. En la guerra se liberan las peores emociones del ser humano, los peores rasgos. Es fácil olvidar qué es pecado en el fragor de la batalla. Esto no es una guerra, es una acción terrorista. Todo esto le ha puesto algo nerviosa. La adrenalina en su corriente sanguínea empieza a disminuir. Creo que debería calmarse. En la academia lo aprendí todo sobre el combate. Ya hablaremos de eso. Por ahora, piense únicamente en mantenerse viva. Si salgo de aquí con vida, pensaré en todas esas cosas. Muy bien. Ahora se lo diré de otro modo. No me toque las narices. Es usted un bastardo. Tal y como dijo mi tío. Se lo dije. Mi auténtico yo no hace honor a la leyenda. Parece ser que tenía razón. Ok, usted. Sería una buena chica. Nos reuniremos cuando tenga, doctor. Y entonces nos encargaremos de anular el código detonador. Bien. Escuche. Conozco el área mejor que usted. Llámeme si tiene alguna duda. Tenga cuidado, ¿eh? Cuando abra la puerta de carga, contactaré con usted. Es fácil enterarse de quién es ella. Visteis cómo salía en el vídeo, ¿no? Que salía moviendo el culo. Pues es el único soldado que va por ahí haciendo eso. Entonces, relativamente fácil de saber quién es. Y... Que no me detecte. Ya la tenía el pavo y se quedaba mirando para aquí, ¿verdad? Ahí viene. Uy, no me ve, ¿eh? No me está viendo el pavo. Y estos son... ¿Cómo era? Soldados Genoma con... Supersentidos y... No sé qué historias, ¿no? Bueno, nos vamos de aquí. ¿Ey? ¿No tenías que abrir la puerta? Ah, te llamaba, ¿no? Cuando la abría, una cosa así. Y tú tenías... Que desaparecer. A ver. ¿No era algo así? Tú, abres la puerta. Snake. No sea tan impaciente. Tranquilo. Necesito algo más de tiempo para abrir la compuerta de carga. Le llamaré cuando abra la compuerta. Tenga paciencia, ¿ok? Le llamaré cuando abra la compuerta. Tenga paciencia, ¿ok? Tenga paciencia, ¿ok? ¿Qué? Lo que hago mientras. Nanananana. 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 No sé si había que irse a otro piso. Para que abriese la puerta. Ahí está, ahora sí. Un poquito rápido, ¿eh? Snake, le he abierto la puerta de carga. Gracias. ¿Dónde está usted? Donde puedo verle. No se mueva demasiado. Tranquilo. Voy disfrazada con este uniforme enemigo. No lo estará mucho si sigue con esos andares. ¿Qué me está diciendo? No, nada. La puerta de carga es como una cámara estanca. Está equipada con sensores infrarrojos. Cuidado. Si detecta a un intruso, expulsa gas. Gas. ¿Gas? Bien, nos veremos en el almacén de cabezas nucleares. Espere. Antes dijo que iba a ser una buena chica. Cambié de opinión. No se descuide. O las cosas podrían ponerse muy feas. Lo siento. Pero solo así descubriré si estoy hecha para ser un verdadero soldado o no. Tengo que ponerme a prueba. Esos tipos son profesionales. Va a conseguir que la maten. Nos veremos. Hasta luego, tronca. Nada, vamos a saco. Pi, 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 pi. No, 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 no. Aquí había que utilizar los pitis. Los pitis. Joder, macho. Pesaos. ¿Qué quieres? Cuidado, Snake. La esclusa de aire tiene sensores infrarrojos. Ya me lo has dicho. Seguramente no puede verlos a simple vista. Pero desde ese muro salen rayos infrarrojos. Si toca uno de ellos, las puertas se cerrarán herméticamente y el lugar se llenará de gas venenoso. Snake tiene que hallar una manera de pasar sin activar esos sensores. No, no, no. ¿Qué quieres? Pues ahora voy contra un boss. Hostia puta, pues no lo voy a tener complicado ni nada. Sin las raciones. Yo voy muy a lo loco. Soy un sufridor. Y aquí había minas, ¿verdad? ¿Minas? Joder, pava Ay, no, no, es ella Snake, ten cuidado En esa zona hay minas Claymore Usa un detector de minas ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda ¿Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso ahora No usas transmisión a ráfagas ¿Estás por aquí cerca? Mira, hay un tanque delante de tu posición Preparándote una emboscada ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo Y me cae una ración por aquí No, no hay ración A ver si la hay para el otro lado ¿Hay raciones por aquí? Sí, uf, menos mal No, ya iba a ir fino filipino Bueno, y aquí las Claymore no te explotan Si vas agachado No es como en el 5 En el 5 sí Bueno, entonces Nos ponemos la ración Nos ponemos las granadas Y ala, a tope Las granadas funcionan también con el cuadrado Supongo Ahora hay que colarle las granadas Al tío que está conduciendo el tanque Todo muy guay, increíble Este es territorio de Raven Raven, en vez de Raven Raven Alaska no es sitio para serpientes Y no le dejaré pasar Pues tiene nombre de Cuervo Envíele un mensaje Muy bien Tu sitio es el suelo Debes arrastrarte por el suelo Como la serpiente que eres Vamos, luchemos Eso del suelo No sé si es una forma para vencerlo Pero yo lo que hice siempre fue ponerse a cagado a él ¡Dios, ya! Ah, voy a que tirarle una granada ¡Chaf! ¡Dios, ya! ¡Me cago en la p... Ahí se me ha ido la pinta Voy a que tirarle la granada esta de mierda ¡Uy! Y ahora sí Yo ahora puedo acercarme Que ahora no me ve El tanque Yo lo decía Ahí se me ha ido la pinta Ahí está Ah, va Y granada para arriba ¡Hum! 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 Es una granada de edad, ¿no? ¡Ey! ¿La granada? ¡Ey! ¿Pero qué forma es esa de andar del tanque? Que está de rapa y todo ¡Qué hostias! ¡Hostia puta! Que te explotan en la mano las granadas No me acordaba yo de eso Y me he muerto, manda huevos Manda huevos que me mueran esta mierda ¡Snake! ¡Snake! Buah, pero este juego hace muchísimos años que no lo juego Pero aún así Mierda tío, trae lo de las putas minas ¡Ay! ¡Que me da igual! Bueno, sí, para saber que es él, que es el que nos habla ¡Me da igual! Vamos a saltarnos ahí Ya hemos hablado contigo Que temazo, joder Aunque no es exactamente como lo estaba tarareando Cogemos la ración Cogemos las chaf Le chaf Le chaf Le chaf Va a saltar a la cinemática Que me da igual, me la voy a saltar ¡Tú! ¡Fuera! ¡Me da igual! Usamos la chaf Vamos a ponerle un misilón ¡Ting, ting! La cosa granadita ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Y granada! Creo que no le va a dar ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Que eso le ha dado! ¡Dios! ¡Que este tanque como anda, tío! Pega ahí unos derrapes ¡Coma ya! Ahora sale... otro tío, creo Venga, dame una ración No, me da una ración A ver si te gusta este ¡A ver si me gusta! Yo empiezo a disparar ¡Chon, chon, 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 chon! Ah, pues no, no dispara Te la ha colado otra vez, eh Te vas a botar en la puta cara Fácil y sencillo O sea, no sé por qué me he muerto, tío ¿Has hecho nadao? Es un boss de mierda Y yo me muerto en esto, tío Un puto boss de mierda Ay, ay, chulería Me he cargado un tanque a granadazos ¿Te le miras? ¡Ajá! ¡Tarjeta llave de nivel 3! Bien, jefe Espero que esté contento Tiene la tarjeta Jugaremos con él un ratito más Creo que sería conveniente no subestimarlo ¿Qué te ha parecido él? Es justo como ha dicho Al luchar, está como poseído por un demonio Como usted No esperaría menos ¿Lo ve? Ya se lo dije, pero le mataré Sí General Iván Oí decir que le quitó una mano además de su dignidad Pide tus palabras, broja En la lengua de la tribu Siux Siux significa serpiente Se considera un animal que hay que temer Ahora Snake es mío Cuando vuelva a verlo me encargaré de él Aún no No le mates todavía Él y yo volveremos a combatir Sí ¿La predicción de siempre? Sí El cuervo en mi cabeza Sediento de su sangre ¿Por qué le llamar a este tío brujo? Si no ha hecho nada increíble Ni tiene poderes ni nada De hecho lo único que es Es un tío fuerte que luego carga una metralleta Una Gatling Un poquito más de vida Y ahí hay una ración que vamos a coger Oh mira, ahora ya puedo llevar tres Nos ponemos la tarjeta llave de nivel 3 Dame la ración Y ahora... ¿Qué había que hacer? La puerta ahí abajo se abría sola Ya no me acuerdo O había que meterse por... Algún conducto de ventilación Ya no me acuerdo de esto A ver Ah, vale, simplemente agacharse aquí No tenía ciencia Bueno, ahora es Meryl Ay no, pensé que iba a ser Meryl Cuidado, de ningún modo Debo utilizar armas en ese área Ya he programado las nanomáquinas Para que no pueda hacerlo, coronel ¿Qué? ¿De qué diablos está hablando? Ahora me quitan las armas ¿Te has olvidado? Ahí es donde guardan las cabezas nucleares ¿O es que no las ves? Sí Aquí hay muchas cajas apiladas, pero... ¿Son todo cabezas nucleares? Sí Cabezas nucleares desactivadas ¿Y las dejan aquí así? Es como dijo el presidente Baker Total descuido Tienen un presupuesto limitado Intentan poner buena cara ante los media Pero esta es la triste realidad de todo esto Nastasha sabe mucho más sobre esto que yo Puede llamar a Nastasha en la frecuencia 141.52 A todas las cabezas nucleares de esas cajas Les han quitado el mecanismo detonador Por lo que no hay peligro de que exploten Pero si las cabezas nucleares se rompen Pueden soltar plutonio Y eso sería un problema muy grave Snake No dispare su arma en ese piso Bueno, pues vamos a llamar a la tía esa Habla Nastasha Romanenko Es un placer trabajar contigo, Solid Snake ¿Eres la especialista nuclear que mencionó el coronel? La misma Puedes preguntar lo que quieras sobre bombas nucleares Y soy analista militar Por lo que tengo también amplios conocimientos de sistemas de armas Me pidieron que participase en esta operación Como supervisora del grupo de investigación de emergencia nuclear Y acepté No debemos permitir que los terroristas accedan a ningún tipo de arma nuclear Espero poder ayudarte a detenerlos Eres una chica dura ¿Esos terroristas van en serio con lo de lanzar un arma nuclear? El mundo no puede quedarse de brazos cruzados y permitirlo Y yo tampoco Desgraciadamente, todo lo que puedo hacer desde aquí es informarme Espero que sea suficiente Tener aquí a otro soldado no hubiera cambiado las cosas Me alegro de trabajar contigo, Nastasha Lo mismo digo yo Y no me ha dicho nada, ¿sabes? O sea, llámala para preguntar no sé qué Y no me ha contado nada Me ha contado cosas de su vida de mierda A ver, ¿y ahora qué hostia había que hacer aquí? Porque yo no me acuerdo Si te metieras a los camiones con las cajas te llevaban No sé si había algo Sí, te llevaban de un sitio a otro A las porras zonas No recuerdo si en este camión había algo Dentro A ver, ahora que el tío ese cambio su ruta Ahí está Pero ahora viene el otro por detrás Me van a hacer un bukaque aquí Mierda Ah, bien No, bien No, no Me va a ver, me va a ver Sube Aquí hay algo, ¿verdad? No, no hay nada Tanto rollo para ello Bueno, pues toca subir Y aquí no había nada, ¿no? No había ninguna Quiero decir, ninguna Joder Habitación con la puerta de nivel 3 esa, ¿no? Creo que no había Creo que no había Y aquí enfrente estaba el otro pavo, ¿verdad? Sí Y aquí no puedo usar mis armas Lo cual es una putada Un gran putadón Y creo que ellos sí que las usaban No, ellos usaban gas Ellos que tiraban el gas directamente Un lugar para que se desee la vuelta Para cuando se dé la vuelta voy Venga pavo, date la vuelta Hostia, que viene Pero solo hasta ahí, ahora se da la vuelta Venga, gírate No, sí Espérate que a lo mejor se vuelva a dar la vuelta Estos son muy avispados Venga, pírate Eso mismo Vamos a dejarle un poco de distancia Para que no vaya a ser que escuche los pasos O algo así Y nos vamos Dijeron que estaba en el nivel 2 Pero no recuerdo si había aquella Directamente Esta zona ya no me suena tanto A principio sí, porque la he hecho muchas veces Pero de esto ya no tanto A ver Otacón Y aquí Había esto, que es de nivel 3 Y aquí había gas Que no molaba una mierda, que tenías que aguantar la respiración Y la valla estaba electrificada Y había que pegarle un tiro a algo ¿No? Sí, al otro lado Había que cargarse lo otro de una granada Sí, ya me acuerdo No ¿Qué me vais a contar? Snake, cuidado Ese lugar está lleno de gas Y el suelo está electrificado Que no lo he visto Primero destruye la llave de alto voltaje Es el conmutador en el muro noroeste ¿Pero cómo? No llego ahí Usa un misil por control remoto Ostras, es verdad los Nikitas ¿Por qué hay que conseguir la Nikita aquí? O sea que primero habrá que ir al primer piso a por la Nikita Nikita Venga, llega Siempre lo doy dos veces Al primer piso Nivel 3 Aquí ya puedo ir Pero aquí no había nada, ¿verdad? Había que ir a los baños Aquí sí que es donde estaba la tipa En uno de los baños Ey, ¿por qué no puedo entrar? En uno de los baños estaba la tipa Creo Este sí que puedo ir ¿Verdad cuando me pilla? Mira, va ahí haciendo un pis Bueno, está claro que esta no puede ser ella Porque está meando de pie O sea, no Esta no es ella Estaba meando de pie Bien Lo bueno es que aquí los tíos desaparecen Un montón de esto los puede descargar Aquí no había algo, ¿no? Veamos Allá que hay Una puerta de nivel 5 Por aquí creo que aquello era para ir a por 5 Madre A ver, aquí Una puerta de nivel 4 Nivel 6 Balas de shotgun Puta madre Nivel tal ¿Eres tú? Estaba mirando a ver si Mirando reconocía si es ella Buah, qué puta idea ¿Qué quiere ir caudico? Ay, aquí Esa sí ¡Uuuh! ¡Ostras el pavo ahí! No me ha visto, ¿eh? Soldados que no más Con súper desarrollo Y no sé qué historias, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Nikita! Ahora ya me puedo ir Ya he cumplido Aquí había algo también, ¿verdad? ¡Ostras el pavo! ¡Ostras el pavo! A ver si iba a hacer un pis también El soldado ese, ¿no? ¡Ostras el pavo! ¡Venga, vamos! Pues Meryl andaba por aquí Yo creo que estaba en este piso Igual no ahora Igual es un poquito más tarde Bueno, y ahora a ver Cómo se usaba la... La Nikita Ya no me acuerdo A ver si lo pone Puso el cuadrado para disparar Usa el botón No tenía nada No tenía ciencia Ahora hay que hacerlo en menos de... No sé cuántos minutos ¡Venga! ¡Ey! ¡Que explotas! ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡Mierda! Me he apuntado mal Otra vez casi exploto Casi la exploto Lo que se puede hacer también Es cargarte las cámaras No No Sí, pero esta vez me la he cargado La cámara Vamos a coger respiración Ya va Para adentro ¡Chum! ¡Wii! Debe tener más cuidado Ahí está ¡Quita Nikita! Que no me puedes dar La cámara de aquí me la he cargado Y ahora Esa no me vio Porque es contra del culo ¡Wii! No me mola eso De que de repente Si no Si no te mueves ¡Esa había disparado el puto misil! Bien Esto listo Yo la podía ir a coger Todas las cosas a aquel lado Había una puerta de nivel 3 Y había de todo ahí Así que bueno Cogemos oxígeno Y vamos a ir para allá Cogemos una chaf A cada vez ya Ahora ya puedo llevar 9 La tiramos Y a tope ¡Hostia! Que hay varias puertas ahí ¡Mierde! Me las he saltado Eso es lo que podía entrar En alguna de ellas Bueno, ahora ya está Ya iré después No me ven ¿Puedo? Sí ¿Y qué hay? Hay 4 granadas Que no Creo que no me servían para mucho Aquí también puedo entrar Me quita Misiles me quita Yo no me acuerdo Yo creo que por aquí había algo importante Voy a tirar otra No Parece que no hay nada más Y por ahí no puedo ir Y me estoy muriendo Voy a salir Respiro Y cojo Las que me quedaban O sea, desde Las puertas del otro lado Uy, que me muero Que me muero Creo que te empezaba a bajar la vida ¿Verdad? Uf, justito Me ha bajado ahí un pelín la vida Cárgate Y nos vamos A ver cuáles de estas puedo hacer Esta la puedo abrir ¿Sí? ¿Hay algo? Una ración Que no Que ya voy a tope ¿No? ¿En esta sí? Vamos a tirar una chat O otra chat más Venga Una máscara de gas Para que ya no me afecte La gama está loca Y sudamos de ella Y ya está aquí Otacón Creo que ya era Ya nos enfrentamos ahora Contra el ninja Creo que ya era hora Sí, ¿ves? Ahora van a estar ahí todos muertos Por el tío este Bueno Lo que no me acuerdo bien Es como se pelaba contra él Ahora hay aquí una masacre Parece que los han cortado Con algún tipo de cuchilla Y no adivinas quién fue Snake Es... Es un fantasma No, sube usar como un flagio óptico Tío Ojo no sé lo que está diciendo ahí Ojo ha de ser japonés Ojo no sabe Dios ¿Sabes cómo se le mataba con la fama? No, porque te paraba las balas Que el tío era un figura Este era cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Este le mataba cuerpo a cuerpo Este tío sale aquí como que está vivo, ¿veis? Vamos a tope A darle caña ¿Sabes cuando el otacón se mea por él? Que es el hijo del que sale en el Metal Gear 5 Ya lo he contado en el vídeo del Metal Gear 5 Que este hijo se tira A la mujer de su padre O sea, lo que sería su madrastra Y se la tira Este que se está meando ahora por él Pues es un picha brava ¿Camuflaje óptico? ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi amigo? Pero... ¿De qué me ha estado hablando? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Garganta profunda Porque le da la gana a él No sé lo que quieres He esperado mucho tiempo este día Ahora quiero disfrutar del momento No recuerdo si se le ganaba con las granadas No recuerdo He venido de un mundo para luchar contigo ¿Qué es por venganza? No tiene nada que ver la venganza Una lucha o muerte contigo Solamente así hallará paz mi alma Te mataré O tendrás que matarme Me da del todo igual Y se sentía rayo Bien Puede mirar desde ahí dentro Le necesito ni se te ocurra tocarle Ahora dame el placer Hazme sentir vivo otra vez Si yo no recuerdo que había que hacerle al pavo A ver Me pegas Y ahora Una vez pega Había que sacudirte Más o menos Así me gusta Snake ¿Verdad? Era algo así Joder, que me ha esquivado La figura ahí Bien, ahora luchamos como guerreros Eso ya lo estoy haciendo Es lo que lleva haciendo un buen rato ¿Sabéis que al principio Al principio Snake Iba a hacer la patada giratoria Que tiene Joder, ¿cómo se llama? Raiden en el 2 Pero como la play Era tan limitada Aquella Bueno, tan limitada Bueno, era más limitada Que ahora, ¿no? ¿Pues solo le dejaron esa patada De lado? Hostia puta Déjame ponerme la ración Mira lo que me se pasa Ahí, dando vueltas Ahí Que no Que no Que no me vas a dar No me vas a dar Ya me dio una vez Pero y otra Uy, que hostias Con lo fácil que es este Pau La Virgen Bueno, no sé si era fácil La verdad Si es que ya Hace tanto tiempo Me la has llevado Tuma Te duele, ¿eh? Lo que pasa es que así Voy a tardar la de Dios a matarlo Pues no, le estoy quitando una basura No le desorden los papeles Ay, 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 ay No te flipes Mierda, eso le he dado un puñetazo Ey, 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 ey No te... Hostia, hostia Cajoera y todo Me sabe hacer, ¿eh? Estamos jugando al teque Uy, que hostias Estoy jugando mal ahora, ¿eh? A ver, pégame Ahora, 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 ahora Y no le doy Venga ya, tío Chapatada no me dio No, no lo inventes Mira, igual es con él, ¿eh? ¿Qué, eh? Toma ahí, triple combo ¿Qué te he dado? Venga Alas, y ahora sí verás Hostia, que no ganas de toser Que me muero Una ración, esto está interesante Bueno, ¿qué pasa? Ahora te has vuelto... Ves, ahí hay una granada o algo Chaps A este se le gana con chaps ¿Verdad? Porque es una máquina Así en plan ¿Dónde andas, colegui? Bueno, eso te duele, ¿eh? Te duele, ¿eh? Te duele esto, ¿eh? No te puedes mover Porque eres una puta máquina inútil Ey, ¿qué pasa? No puedo... No puedo hacerle nada ahora ¿Qué? ¿Qué? Toma, puñetazo, la cara Que puta No, me ha patado aún Me he metido a la mí ¿Ahora qué pasa? ¿Te vas? ¿Te piras? No, ¿eh? Ahora te ha la patada del suelo La capoeira Eh, ahí le di Dios, tío Si te tengo que dar No me jodas Y ahí también te di Espérate, que ahora pega el salto Ahora le pego Toma ya No, ahora se canso Ahora, con un flacáutico Porque le estoy dando paliza Snake, date prisa y cógeme Hace que buscarle Cuando hay que buscarle Anda, que no... Que nos dices dónde estás así Hasta aquí el pavo ahí Aquí estoy, Snake ¿Aquí a dónde miras? ¿Aquí a dónde miras? Ya no te dejo ni hablar ¿Qué? ¿Ya estás jodido, eh? Y te he dejado así a puñetazos, ¿sabes? Ahora creo que se ponía chulo, de verdad Y ahora ya conocía el efecto del puñetazo Ese, como un puñetazo super guay de la hostia ¡Dame más fuerte! ¡Sí! Hace el puñetazo guapo Y ahora es cuando hay que esperar ¡Más, más! ¡Vamos! Te transporta, puñetazo, no me da El puñetazo quitaba un hueco Es que es super fácil de esquivar Eso es, no recuerdo ese golpe Ese golpe lo recuerdas, eh? Porque alguna vez fuiste mi maestro ¿Eh? ¿Eh? ¿Ninja? ¿Lo recuerdas, Snape, el sabor de la batalla? ¿El choque de huesos y nervios? No, no lo recuerdo Básicamente porque aún no sé quién eres Y no me lo dices Bueno, ya le quedan como 3 o 4 combos Bueno, ya le quedan como 3 o 4 combos ¡Dive hecho, Snape! Ahora es más fácil todavía Eres más fácil ahora que en tu primera fase Al principio me costaste bastante más ¡Ya te repites! ¡Mira la mierda! ¿Ya visteis lo que quita? Me ha dado ahí, eh? ¡Ahí me he jodido! ¡Ey! ¡Que estás muerto! ¡No me jodas! ¡Ah, bueno! ¡No! Bien, ahora había que hacerle algo, ¿verdad? No tengo muy claro el qué Nadie es fuerte Nadie es fuerte ¡Snake! ¿Ya me recuerdas ahora? ¡Greyfond! ¡No es posible! ¡Te mataron en Zanzibar! Ves, es que si no voy a saltar otros juegos En estas cosas Es que no, no tienes mi poder ¿Qué? ¡Otra vez no! ¡Está vuelto loco! ¡Dificio! ¿Qué está pasando? ¡Estoy muriendo! Hombre, después de la paleta que te he dado ¿Cómo no te vas a morir? ¡Ya se ha acabado! Y ahora se pira ¡No! ¡No me crean esos flores! Se marcha llorando Somos unos rompecorazones Bueno, vamos a que nos cuentan Pues yo era Grey Fox Grey Fox Coronel Ese ninja es Grey Fox No hay duda de ello Ridículo Usted mejor que nadie debería saber que murió en Zanzibar No Debería haber muerto Pero no fue así ¿Qué? Tú lo sabes, ¿no? Ocurrió antes de unirme al personal médico de Foxhound Estaban usando un soldado para sus experimentos genéticos Por mano, ¿no? No sabía nada de eso Ocurrió justo al retirarse usted Mi predecesor, el Dr. Clark, estaba al mando ¿Dr. Clark? Sí Él inició el proyecto de terapia genética ¿Y dónde está ahora? Murió en una explosión en el laboratorio hace dos años ¿Y qué hay de ese soldado? Por lo visto, para las pruebas Decidieron utilizar el cadáver de un soldado que fue recuperado tras la caída de Zanzibar ¿Y ese era Grey Fox? Pero ya estaba muerto Sí Pero lo revivieron Le colocaron un prototipo de exoesqueleto Y le mantuvieron drogado durante cuatro años Mientras experimentaban con él como si fuese un muñeco Los soldados genoma actuales nacieron de esos experimentos Eso es lo más bueno, ¿eh? Es lo más repugnante que he oído Lo utilizaron para probar todo tipo de técnicas genéticas Naomi, ¿por qué no nos hablaste sobre esto antes? Porque es información confidencial ¿Es esa la única razón? Porque su hermano Naomi, ¿y qué ocurrió después con Grey Fox? El informe dice que murió en la explosión Ya, pero incluso si el ninja es Grey Fox, la cuestión es ¿por qué? Por lo que sé, él no sabía en absoluto quién era ¿Está diciendo que es tan solo un robot tonto? No estoy seguro Pero parece que quiere luchar conmigo a muerte Y volverá a probar Lo sé ¿Lucharás otra vez hasta que lo mates? Sí Preferiría que no Bueno, ya está muerto, ¿no? Pero quizás es lo que quiere Bueno, Tacón, ¿qué te cuentas? ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Es usted uno de ellos? No, no lo soy Siempre trabajo solo ¿Solo? ¿También es un Otaku? Venga, salga Podemos quedarnos aquí Su uniforme es diferente al de ellos ¿Usted es el ingeniero que se ha metido aquí en Halemaric, no? ¿Me conoce? Oí hablar de usted a Meryl Ah, ¿ya ha venido a rescatarme? No, lo siento Hay algo que tengo que hacer primero Ah, bien Al menos no es uno de ellos Ah, ¿está herido? Estoy bien Solo me torcí el tobillo cuando trataba de escapar Bien, si solo es eso no hay de qué preocuparse Quisiera preguntarle algo Necesito información sobre Metal Gear ¿Eh? ¿Metal Gear? Sí ¿Para qué está diseñado realmente? Es un EDM móvil Diseñado para derribar misiles nucleares Solo en misiones defensivas, claro ¡Falso! Ya sé que Metal Gear no es más que un mortífero artilugio móvil con capacidad nuclear ¿Nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas piensan utilizar Metal Gear para lanzar un misil nuclear ¿Acaso usted no sabía nada? ¿Que van a poner una cabeza nuclear desmontada en el módulo EDM de Metal Gear? Falsa Desde el principio, la intención de este ejercicio fue probar la capacidad de ataque nuclear de Metal Gear usando una cabeza nuclear falsa Los terroristas están continuando con su labor ¡No! ¡Se equivoca! Yo mismo se lo oí decir a su jefe Baker No Un misil nuclear en Rex ¿Realmente no lo sabía? No Todo el armamento lo construyó otro departamento y el presidente supervisó en personal montaje final con la unidad principal ¿El presidente Baker? Sí Nunca me dijeron exactamente con qué armaron a Rex Sólo sé que está equipado con un cañón Vulcano, un láser y un Railgun ¿Un Railgun ha dicho? ¿Arma de rayo? ¿Uso imanes para disparar balas a velocidades muy altas? La tecnología fue desarrollada originalmente para el sistema SDI y luego se abandonó Tuvimos éxito miniaturizándola en un proyecto conjunto entre Armstead y Rivermore National Labs El Railgun está en el brazo derecho de Rex La principal función de Metal Gear es lanzar misiles nucleares ¿Estás seguro de que no se olvida de nada? Es verdad que Metal Gear tiene un módulo en su espalda que puede llevar hasta 8 misiles ¿Pero está diciendo que originalmente era para misiles nucleares? Ahí te están diciendo pistas de cómo ganar el boss final Sí, pero creo que no es todo Si Metal Gear lanzase sólo misiles nucleares estándar Entonces ellos ya deberían tener todos los datos necesarios No... ¿Será posible? La copromotora de Metal Gear, Rivermore National Labs, trabajaba en una nueva arma nuclear Y utilizaban equipo de pruebas de fusión nuclear láser y superordenadores NOVA-INIF ¿Y desarrollaron un nuevo tipo de arma nuclear en un laboratorio virtual? Sí, pero no sirven datos virtuales en una guerra Necesitan datos reales de lanzamiento Estos son algunos superordenadores Si se vinculan estos, se puede probar todo en un entorno virtual Pero sólo son datos teóricos ¿Y estas maniobras se hicieron para probar la cosa real? ¿Qué hizo nuestro presidente? Si los terroristas lanzan esto ¡Mierda! ¡Mierda! Soy un estúpido Sí ¡Todo es por mi culpa! Y te follas a tu madrastra La verdad es que mi abuelo era parte del proyecto Manhattan Y se sintió culpable durante el resto de su vida Y mi padre Nació el 6 de agosto de 1945 El día de la bomba de Hiroshima Dios tiene sentido del humor, ¿no? Tres generaciones de Emelic Debemos tener una maldición de armas nucleares escrita en nuestro ADN Creía que podría usar la ciencia para ayudar a la humanidad Pero el que acabaría siendo utilizado fui yo Usar la ciencia para ayudar al hombre Eso sólo pasa en el cine Basta ya de llantos Deje de lloriquear ¿Dónde está Metal Gear? ¿En qué lugar de esta base lo guardan? Rex está en la base subterránea de mantenimiento ¿Y dónde está? Al norte de la torre de comunicaciones Pero queda muy lejos ¿El sistema de urgencia que anula el código detonador está ahí también? Sí, en la sala de control de la base Debe darse prisa Si planeaban un lanzamiento desde el principio Seguramente su programa avarístico está completo Y como no me han llamado desde hace horas No deben necesitarme En otras palabras Deben estar listos para lanzarla Meryl tiene las claves para anular el código Conectaremos con ella Si no anulamos el lanzamiento Tendremos que destruir a Rex Básicamente es lo que va a pasar Y aunque eso detenemos Le mostraré el camino Con su pierna herida sólo será un estorbo Me va a necesitar si piensa destruir a Rex No lo necesito, sólo necesito su cerebro Yo creé a Rex Tengo el derecho, el deber de destruirlo Si tiene la oportunidad escápese En cuanto pueda conectaré con usted por codec ¿Cómo demonios quiere que escape de una isla? Ok ¿Y entonces? Escóndese en alguna parte y manténgame informado Usted conoce bien este lugar, ¿no? Por supuesto No se preocupe Tengo esto Lo mismo que el otro Que guay, ¿eh? Es la misma tecnología de camuflaje de Ninja Foxhound iba a utilizarlos, pero... Con esto estoy bien, a pesar de la pierna Bien, pero quiero que Meryl también le vigile Meryl, el ingeniero está bien Es un consuelo Quiero que se encargue de él ¿Dónde está ahora? Muy cerca ¡Aquí está! ¡Va por allí! ¡Oh no, mierda! ¡Ya me han visto! Meryl, ¿qué ha pasado? Ahora es cuando hay que ir al primer piso, creo ¿Has oído algo? ¿No era eso algún tipo de música? ¿Qué aspecto tenía ella? Iba vestida con el mismo uniforme verde que los terroristas Sí Ahora había que encontrarla cuando estaba en el baño Una parida así, ¿no? Es que ya no sé Ella andaba de un modo tan bello, como contoneando el trasero Realmente se ha fijado Bueno, tiene un trasero precioso Contoneándose Puto friki Si se ha disfrazado como un enemigo, tendrá que contactar con ella cuando esté sola Y solo hay un lugar del que podamos estar seguros de que está sola ¿En qué lugar? No sé, a tamburro Tenga, una tarjeta de seguridad Qué amable Es seguridad nivel 4 Había hasta 7 aquí, o 8 No estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? ¿De repente se siente amable? Oh, nada, yo me alegro de que esté bien Es usted raro Estoy algo nervioso, a todo el que salvo muere de repente Usted es gafe Olvídelo, doctor Llámeme Otakon Otakon Viene de Otaku Convención Un otaku es un tipo al que le gusta la japanimación ¿Japanimación? Japón fue el primer país en construir con éxito robots pípedos Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos Me hice científico porque quería fabricar robots, como los de los cómics japoneses ¿De verdad? ¿Es cierto? Eso suena a excusa infantil Bastante, además Tiene razón Deberíamos responsabilizarnos La ciencia se ha dedicado a la guerra Las armas más mortíferas y destructoras fueron creadas por científicos que querían ser famosos Pero se ha acabado No tomaré parte en más asesinatos Muy bien, solo quiero que me dé información Claro, conozco perfectamente toda esta base Pregúnteme lo que sea sobre Rex o sobre este lugar Y además con el camuflaje óptico puedo entrar y salir oculto del arsenal y del comedor Si necesita municiones o raciones, dígamelo y yo se las llevaré Mi frecuencia es 141.12 Hasta luego No sé cómo la gente no le puede ver con el camuflaje óptico, eh, porque... Yo creo que se nota bastante, vamos Nada, vamos a charlar... Ah, no No sé qué iba a charlar Pero aún solo se ha tomado ahí un bocado En fin Tal vez tengo la vida más larga Balas Más balas Hostia, que vamos a llevar ya dos horas grabando Y bueno, si va por tarjetas llave Pues más o menos nos hemos hecho la mitad del juego Porque no sé si son 8 o son 7 El tío este ya ha muerto Ahí las tarjetas, coño Ábrete 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 Ahora me pongo la mascarita Ey, 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 que me ve A la máscara de gas Ya todo me va a bajar súper lento Vamos a tirar una chaf Y vámonos Porque creo que ahora puedo mirar alguna puerta más, ¿no? No Esta que creo que ya estaba, ¿no? Esta ya estaba, ya la he abierto antes Vamos a tirar ya la chaf Esta era de nivel 4, creo No, tampoco Ni quitas Vale Ah, ¿ves? Visión nocturna, toma ya Ja, ja Mierda que me ve Un poco le ha faltado, ¿eh? Ahí había algo guay, seguro Ah, esta es de nivel 3 Ah, no, ya no sé para qué uso más, la verdad No está Stun, ya voy a darme chaf No, Stun Voy a poner un testo, tengo una acción Me llamo rápido Máscara de gas ya Espérate, uy, casi me quita vida, ¿eh? Ah, no, quédate esto Aquí era el primer piso A esperarla en el baño de las chicas O creo que era así, al menos, una paridad de esas Pero bueno, antes de eso Porque creo que me daba su tarjeta llave nivel 5 Y luego íbamos con tres psicomantis Pero antes de eso voy a ir aquí a coger... Todas las cosas Pues está... Este está meando de pie, ¿verdad? Está meando de pie en el local Está meando de pie, entonces no es medio ¡Eeeh! 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 Hay que son varios! ¿Veis? Ahora uno de esos es ella No sé cuál, pero uno de esos sí Yipi 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 Y allí hay otra en nivel 4 A ver, por su forma de andar Pfff Se podría hacer cualquiera de los dos, ¿sabes? Había que esperar que fueran al baño ¡Eeeh! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo estoy! Creo que era el otro, no este Ah, este se va al baño Pero este se va al de los tíos Así que no es este Creo que es esa Es que... Es complicado Cuidado Aquí estaba la Nikita Bueno, hay balas Epa, epa, epa ¿Me arriesgo a mirar si es ella? Aquí hay balas para más Si es ella ¿Por qué se esconde, tío? ¿Por qué? ¿Dónde vas? Ah, tenías que hacer que te vieran Y ahora me he pegado una hostia o una variedad de esas ¿No había una forma de verla? ¿Dónde está ella? ¡Se ha quitado la ropa! ¡No se mueva! Ahora venía el Psicomantis y la controlaba y... Esta es la segunda vez que he sido capaz de sorprender al legendario Solid Snake ¿Eres Meryl? No puedes hacer de pasar por un hombre mucho tiempo ¿Qué quieres decir? ¡Eh! ¡Aquí no dejan entrar hombres! No imaginaba que fueras tan femenina No es momento para intentar ligar, Snake Además, es una pérdida de tiempo Cuando me alisté, me sometieron a psicoterapia para destruir mi interés por los hombres Siempre tan mordaz Eres Meryl, sin duda ¿Estás herida? Aún no Será porque me disfracé como soldado genoma ¿Y por qué cambiarte? Estarías mucho mejor vestida como una de ellos Estoy cansada de disfrazarme Se marcan los pezones Lo cierto es que el uniforme olía a sangre ¿Qué es esa marca? ¿Eh? ¡Ah! Esto Un tatuaje pintado No es real Era una fan de Foxhound hace mucho Cuando había allí tipos como tú y mi tío Sin terapia genética como ocurre hoy Vosotros serais héroes reales No hay héroes en la guerra Todos los que conozco están muertos o en prisión Una cosa o la otra Pero Snake, eres un héroe, ¿no es así? Soy un hombre que hace bien lo que sabe Matar Ni se gana ni se pierde como mercenario La única que gana en la guerra es la gente De acuerdo Y tú luchas por la gente, ¿no? Nunca he luchado por nadie, solo por mí Mi vida no tiene objetivo Ninguna meta final Seguro Solo cuando burlo a la muerte en el campo de batalla Solo entonces me siento vivo Ver a otra gente morir te hace sentir vivo, ¿eh? Te gusta la guerra y no deseas que termine Todos los grandes guerreros son como tú No te pusiste en contacto conmigo Mi códec estaba roto ¿Solo eso? ¿No deberías alegrarte de verme? Pues tampoco la llame En fin, como me has reconocido disfrazada Nunca olvido a una dama Hay algo de mi que te gusta, ¿no es cierto? Sí, tienes un culo estupendo ¿Culo? Ya veo, primero mis ojos y ahora el culo ¿Y luego qué? En la batalla uno nunca piensa en lo que viene luego Menudo oligón está hecho, ¿eh? Entonces, ¿cómo van las negociaciones? No avanzan Todo depende de ti, ¿eh? Alguien tiene que impedirles que lancen un misil nuclear Hay dos maneras O bien destruimos Metal Gear o... Anulamos el código de detonación ¿Conseguiste las llaves de Baker? ¿Llaves? ¿Como esta? ¿Dónde están las otras? Debería de haber tres llaves Es todo lo que tengo ¿Dónde estarán las dos? Habría que meterles calor o meterles frío No tengo ni idea, pero deben de estar en algún sitio Si no las encontramos estamos obligados a destruir Metal Gear Metal Gear está en una base subterránea de mantenimiento al norte Llévame también, conozco el lugar mejor que tú Contigo iré más lento No tienes pasada experiencia de combate No seré un estorbo, te lo prometo ¿Y si lo eres, qué? Entonces me disparas Suelo desperdiciar balas Bueno Tendré cuidado ¿Sabes? No uso el maquillaje igual que otras mujeres Casi nunca suelo mirarme en el espejo Siempre he despreciado a ese tipo de mujer Siempre he soñado con ser un soldado Me equivocaba No era mi auténtico sueño Mi padre Murió en combate cuando yo era más joven Y tú quisiste seguir los pasos de tu padre, ¿no? No era eso Pensé que si me convertía en soldado, podría entenderle mejor ¿Eres todavía un soldado? Creí que lo era hasta hoy Pero ahora lo entiendo La verdad es que temía enfrentarme a mí misma Me asustaba tener que tomar decisiones en mi vida Pero ya no voy a engañarme nunca más Ha llegado el momento de recapacitar en serio Quiero saber quién soy y de lo que soy capaz Quiero saber por qué he vivido de esta manera hasta ahora Quiero saber... Recapacita bien Tatarás en tener otra oportunidad Mientras tanto, deberías lavarte la cara Sí Esto no es un entrenamiento Nuestras vidas dependen de ello No hay ni héroes ni heroínas Si fracasas, eres un fiambre Sí ¿Funciona este famas? Sí, pero no tiene municiones ¿Dónde cogiste el águila del desierto? Lo encontré en el Arsenal Es un Action Express calibre 0.50 Y había un revólver Soko, pero elegí esto Ah, para mí las sobras, ¿eh? Es algo grande para una chica, ¿no? Tranquilo, sabré manejarla Toma, usa mi 45 Mira, he usado una pistola como esta desde los ocho años Me siento más cómoda con ella que con un sujetador Hombre, si escondes las balas en un sujetador Si vamos al norte, tendremos que pasar por la sala del comandante en este piso La ruta por tierra la bloquean glaciares La puerta a la sala del comandante es nivel de seguridad 5 Esta tarjeta la abre Estaba dentro del bolsillo del uniforme que yo llevaba Parece ser que él debía estar vigilando algún lugar importante Sí estaba vigilando el váter Es donde estaba el tío Ok, vamos Conozco este lugar mejor que tú Yo te quiero Sígueme Ahora es cuando se le va la pinza y no hay soldados y demás Y si comandantes la posee Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí de boda dos horas y diez minutos Vamos a guardar 140.96 Hola, Chochín ¿Qué tal estás? Es bueno que te hayas juntado con Meryl Tenías que haber visto al coronel A él no le gusta exteriorizar nada porque es el jefe Pero estaba tan contento que no podía disimularlo Me alegra oír eso Ahí sí Sabe Sabin Y complete Hablamos luego, Snake Adiós, colega Pero bueno, gente Eso ha sido todo Dos horas y diez minutos Está muy bien Yo creo que con el siguiente vídeo acabamos el juego Así que nos vemos, gente En el próximo episodio Hasta luego Adiós